qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les quiero hablar sobre las esperas explícitas e implícitas en serenity bdd ya hablado sobre ese tema en un curso que tengo acá sobre selenium webdriver los invito a que lo revisen les voy a dejar la descripción acá también para que le echen vistazo y si quieren adquirir el curso completo lo pueden adquirir en udemy también les voy a dejar el link y básicamente qué son las esperas implícitas o explícitas pues básicamente son aquellas que nos permiten esperar por una condición específica ya sea que un elemento esté visible o que el elemento exista cierto o que se carga alguna pantalla un título nosotros normalmente estamos haciendo esas esas esperas todo el tiempo en nuestros scripts ya que digamos que hoy en día las aplicaciones funcionan de esa manera no hacemos un proceso una compra lo que sea enviamos la petición es decir a través de un clic y al hacer clic se comienza a hacer un montón de procesamientos enviarse a conectarse a servicios a traer datos a conectarse a una base de datos consultar el usuario y eso pues requiere un tiempo un tiempo el cual tenemos que decir a nuestro driver que espere hasta que suceda cierto es ese procesamiento para que aparezca lo que tenga que aparecer un botón un título lo que sea y poder continuar con nuestro flujo llamamos la siguiente web o el flujo que estemos haciendo esto pasa con todas las aplicaciones y por eso es de vital importancia que nosotros conozcamos este concepto a nivel de espera implícita pues simplemente le decimos a selenium web driver que tiene que esperar un tiempo máximo por todos los elementos de la página pero normalmente o a veces tenemos elementos que toman mucho más tiempo de lo que nosotros podríamos esperar es decir nosotros le damos un tiempo implícito de 15 segundos para todos los elementos pero un elemento que por su naturaleza se demora mucho más entonces puede tomar 30 segundos con eso de forma explícita le podemos decir al driver yo quiero que para este elemento específicamente usted me espere 30 segundos listo entonces este concepto aplica también acá en selenium en serenity bdd solo que digamos que al ser un framework construido sobre otro framework que digamos o herramienta de automatización que es el lenguaje driver pues se le han hecho algunas modificaciones para tener un comportamiento un poco diferente en este caso les quiero mostrar la página que tengo en este momento es un html mi equipo local aquí en mi máquina que es bastante sencillo pero que nos puede ayudar a ilustrar mucho este concepto tenemos un botón fíjense de acá que tiene un id al yo clickear ese botón aparece un nuevo elemento fíjense que este elemento no existía es decir no estaba en el dombo aquí hay un concepto bastante importante que es la visibilidad versus la existencia entonces podemos ser un elemento que exista en el top que está ahí hasta aquí que yo hice expresión el código pero que no esté visible eso se puede dar porque tiene alguna propiedad de display false o porque el de ancho y el largo están cero si todas esas cosas hacen que el elemento no sea percibido por por el ojo humano si en la pantalla no está dentro del lampe escape y no lo puedo ver entonces es importante que conozcamos el concepto porque un elemento puede existir pero no estar visible listo eso es para que lo tengamos en cuenta que pasa el elemento driver punto fine lm él siempre busca que el elemento exista así no está visible él dice yo lo encontré y voy a interactuar con ese elemento y ahí es donde a veces tenemos 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 errores porque le decimos driver punto fine element él lo encuentra pero al momento de hacer clic o hacer algo no lo puede hacer porque el elemento en sí no no está visible no se puede interactuar con él eso entonces para que tengamos en cuenta ese concepto que es muy muy importante entonces volviendo acá todas casi todas las aplicaciones como les comentaba funcionan de esta manera no hay nada en el dom en este momento no existe y hasta que no hacemos un proceso en este caso hacer clic no aparece el elemento que o aparece el elemento que estamos viendo en este caso un h1 listo aquí solamente en términos didácticos ese clic en realidad llama esa función create y ese create lo que hace es que crea un elemento si html en este caso un h1 y después de 7 segundos aparece y lo pone dentro del dump entonces por eso vemos ese delay ahí de hacerle clic y que aparezca el elemento en este caso aquí yo tengo un código hecho donde nosotros tenemos el elemento encontramos el elemento por el id o lo buscamos más bien por el id que es jm consultan que es el id del h1 que no existe en el momento y él buscamos el botón que tenemos acá listo serenity por debajo él tiene unos tiempos por defecto antes de tirar una excepción cuando yo le digo ese click on el por debajo está haciendo una espera explícita él siempre va a esperar por defecto 5 segundos listo ese tiempo donde está definido hay una clase dentro de serenity dentro de serenity core ser ese main java nets serenity vdd core pages default timeout punto java y acá están los tiempos por defecto listo entonces fíjense que son 5 segundos antes de que él tire antes de que él arroje una excepción entonces yo modifique mi tiempo en el javascript para que se demore 7 segundos y vamos a ver si efectivamente él espera ese tiempo listo entonces le dará clic y le dar de boca voy a correr nuevamente el test sin hacerle de boca ahí abrimos la página le damos ya pues ahí ya tuvo que darle dado clic y acá vemos que el test falla cuál es el mensaje error vamos a analizarlo el mensaje error por el que falla es que él dice que está esperando a que ese elemento estuviera presente trató por 5 segundos con un intervalo de 100 milisegundos o sea que en este caso él está haciendo una espera explícita si él en este caso está haciendo una espera explícita como podemos ver él está esperando por una aspect condition que es que el elemento debería estar presente si entonces de alguna manera serenity al usar esos métodos de click on y bueno send keys el por debajo hacer una espera explícita por el elemento de 5 segundos en selenium web driver eso no eso no sucede es decir por defecto los tiempos de explicit no vienen especificados a menos que tú lo hagas de forma explícita es decir que tú lo escribas y del implícit es siempre cero al menos serenity nos da dos segundos antes de fallar hizo como tiempo máximo ahora bien otras formas o como yo le digo a serenity que espere de forma explícita por un elemento entonces acá tenemos el navigate to home page tenemos acá pues el click sobre el elemento y tenemos esta función que llama wait until yo en este caso estoy usando el proyecto para que lo tengan en cuenta porque puede variar de acuerdo al proyecto en el que ustedes estén la versión de serenity que se está usando es la 3.3.4 que es a la fecha hoy es la última estable de proyecto listo entonces tiene este wait until no tiene punto acá es toda la clase así se llama wait until de y tú le puedes pasar el target en este caso el elemento y después le pasas un matcher que está dentro de ese web element stay matchers punto is visible y después le dice que no espere por más de 20 segundos esto es un long por eso es el a l acá long sí entonces aquí básicamente le estamos diciendo que espera al elemento que esté visible hasta 20 segundos si les va a estar preguntando cada cierto tiempo si el elemento está visible y si en 20 segundos no apareció entonces falla nuestro test listo aquí también tenemos digamos lo otras formas digamos que como serenity constantemente está cambiando el dcl cierto esa es la forma en que se escriben las cosas entonces toca estar constantemente actualizándonos con respecto a la librería y acá como les decía fíjense que acá tiene el wait este wait es para que lo tengan en cuenta es muy muy importante que esas clases vengan de serenity bdd screenplay waits entonces tenemos waits wait y tenemos waits wait until entonces hacen lo mismo pero como es un framework que está constantemente siendo actualizado metiéndole cosas entonces cambia el dcl la forma en que se escribe listo pero pero en realidad por debajo finalmente se celebra lo mismo entonces aquí lo mismo el wait until aquí le pasamos el question llamamos web element question se recibe un question de inicio de el título que en este caso sería un target y un matcher que en este caso es visible listo ahora bien fíjense que acá yo de forma explícita le estoy diciendo el tiempo por el cual yo quiero que espere listo pero serenity nos permite especificar el tiempo del explicit y el implicit en el serenity conf en el serenity conf yo dentro de web driver dentro de este objetivo llamémoslo así yo meto timeouts y yo puedo especificar con estas implicit wait le paso acá el tiempo y el fluent wait que es el tiempo que yo voy a usar en las esperas explícitas entonces acá en este tiempo de acá aquí se va a esperar 20 porque se lo estoy diciendo o sea aquí ya este de acá sobre escribe el que está allá en el conf pero si acá yo no coloco nada aquí luego wait until ta 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 lo que el question y la condición él va a usar el que está allá en el serenity conf listo entonces es importante el serenity conf para definir esos tiempos de espera implícita explícita pero recuerden que ustedes también pueden definir dentro de su test el tiempo por el cual ustedes quieren esperar listo ahora bien fíjense que acá yo le estoy diciendo este wait until el target le estoy pasando el target la condición y el tiempo máximo pero también dentro del target fíjense que aquí yo le puedo decir title punto waiting ahí yo le estoy diciendo que espere también por ese elemento máximo 20 segundos entonces hay muchas formas hay demasiadas formas de especificar esas esperas en serenity ahí se las dejo para que las usen para que las tengan en cuenta volvamos a repasar una directamente en el target la otra usando el wait until la clase así toda pegada wait until recibe el target la condición o el matcher y el tiempo máximo acá dentro de esos matchers es importante wait element state matchers ustedes pueden pasarle hay varios y dice enable es clickable es no empty es present y no present también para preguntar por cosas que ustedes hacen click y esperan que se desaparezcan desaparezcan antes de interactuar con algo entonces están acá le pueden echar un vistazo y la otra que es la que creo que es así ya la hemos visto está por acá está wait punto until lo mismo le pasamos el 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 título el del target perdón en cuestión y el la condición que es visible listo entonces espero que con eso pues tengan una mejor idea de cómo usarlos las esperas implícitas y explícita lo que les digo o sea el deseo le cambia pero la idea es que más o menos conozcamos cómo le podemos usar acá eso se pasa dentro un atence to es posible hacerlo dentro del atence to esperar por los elementos tener en cuenta los tiempos por default en serenity que son diferentes a los de selenium webdriver pues porque lo que les digo es un framework ha construido sobre ya sobre otra cosa entonces por lo tanto es un graper entonces yo lo puedo modificar entonces nos da un tiempo de dos mil por defecto dos mil para esperas implícitas y de cinco mil milisegundos que son cinco segundos para esperas explícitas cualquier duda que tengan por favor no olviden comentarla acá en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto por favor y y y y y y